¡Viva la invitación a todos los que contestamos! ¡Que se quiera disfrutar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bajar! 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 ¡Qué lejos! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! Gracias a todos los que presentamos. Saludos! ¡Para todos ustedes! Que el hambre nos ha tratado de marrillas. ¡El Choco Rock! ¡Cuidado a $15,000 Choco Rock! ¡El otro! ¡El otro! ¡S twenty luego puntos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!